Hola, ¿qué tal? La bruja a todo reciclar los saluda. Y hoy estoy reciclando un tacho de plástico. Y en ella está la angélica. Esta es la planta de angélica. ¿Y para qué es la angélica? La angélica es para defender a los más pequeños, a los niños y a los adolescentes. Pues ellos tienen grandes espacios de pureza. Que se tornan sumamente sensibles y vulnerables. Entonces, esta etapa es cuando lo tenemos que acompañar más notable se hace la influencia de energías negativas. Entonces, un adulto nos corresponde la obligación de velar por la seguridad de nuestros hijos. Ya sea enseñándole oraciones de protección o pidiendo por ellos. Y otra forma son las plantas, como ya les dije. ¿Ven? Acá tengo la angélica. Ahí están las flores sequitas de la angélica. A ver si se ven. Para. Ahí están. Ahí. Ahí está seca. Entonces. Es. Colocar una bolsita de hierbas. En la cuna o habitación del pequeño. Para mantenerlo limpio de maldades y también limpiar el entorno. Para ello también se colocan hojas de angélica y flores de lavanda en una bolsa de tela blanca. Debe ser hecha por usted. No la compre ni la pide a nadie. Cierre con la cinta roja y cuélguelo del respaldo de la cama del cunero o la puerta de la habitación. Nunca diga al niño para qué está haciendo esto. Ahí están. Estas son. La angélica que protegerán a nuestros peques. Escríbete al ma출 arestil. Ol生. Escríbete al mazame. Los peques conf vẫn durar. Puente que lequele queуйте para pelo menos de allá de la cama. Puente que la sucia de alqu superb plata o lo eje. Muchachito muy Useyere. Hay un pico.